Melchor, Gaspar y Baltasar tienen e-mail. Esta semana recibirán millones de cartas de todo el mundo y para facilitar su trabajo se tuvieron que modernizar. Varias páginas de internet explican a los más pequeños cómo enviar su lista de regalos para recibirlos la noche de este 5 de enero. Aquí algunas opciones. La página Conecta con los Reyes Magos muestra su establo de manera interactiva y cómo cuidar a los camellos. También se pueden conocer algunos secretos de estos monarcas que vienen de oriente. En la página Parabebes.com podrás escoger a tu rey favorito, ya sea Melchor, Gaspar o Baltasar. Después de dar clic sobre él, los niños contestan cómo se portaron y si los reyes consideran que son honestos, obtendrán una respuesta a su carta a través de un video. Pero hay más. Otras páginas como la de YaVienenLosReyes.com permiten jugar y construir la escena de la llegada de los reyes a Belén para conocer a Jesús de Nazaret, rendirle homenaje y entregarle regalos de gran riqueza simbólica. Y si les gusta el deporte, la página Mundodeportivo.com propone a los consentidos de la casa hacer una carta a los reyes eligiendo sus equipos favoritos y los regalos que quieren. Al terminar la carta, se sorprenderán con las fotos que aparecen. Todavía quedan dos días para enviar un email a los Reyes Magos antes de que ellos vengan desde tierras muy lejanas cargados de sorpresas y alegría para complacer a los pequeños del hogar. Con información de Saray Mariscal, Proyecto 40.